¿Qué es la Reinvención de la Ciudad de Lima? Rutas Nuevas de Lima, todo lo que se había expresado sur, el periférico, vial urbano, toda la autopista La Molina-Andamos que está por ser declarada de interés, toda la conexión vial de Lima está lista. La inversión en parques zonales para infraestructura también está andando. Como estamos juntos, el gobierno central, el gobierno de la ciudad, el comité olímpico, las federaciones, como estamos y sabemos estar juntos, yo creo que las inversiones de Lima en gran infraestructura de mediano plazo hacen posible que junto al gran anhelo, la gran mística y la gran capacidad que se tiene en términos de especialización en la política deportiva, Lima también haya hecho su apuesta y se haya jugado por garantizar que al lado del océano pacífico tendremos estos Juegos Panamericanos. Hemos iniciado la construcción en el centro de la ciudad, donde no tenemos espacio para que los niños, los jóvenes, los adultos, pero sobre todo los niños puedan hacer deportes y todos los deportes. Hemos empezado con los polideportivos del turismo, uno de ellos en el barrio de Malamco, Malambito, aquí, que es extraordinario, ya tenemos medallas, ¿no es cierto, Susana? Y niños que estaban en situaciones, y adolescentes que estaban en situaciones de riesgo social, hoy son deportistas maravillosos, que ganan medallas, dadas por las federaciones. En el RIMAC nosotros tenemos una zona que ha estado completamente ocupada, todavía no está, va a tener que terminar de reasentarse. En el marco de la obra, de la gran obra, vía Parque RIMAC, nosotros estamos liberando la isla de Cantabay. Y la isla de Cantabay tendrá el Museo de la Ciencia y el Gran Coliseo. Eso es unir el Centro Histórico de Lima, que es patrimonio cultural de la humanidad. Y darle a San Juan de Lurigancho un millón de personas, San Martín de Porres, el Agustino, todas las zonas del Cercado de Lima, una infraestructura educativa y la centralidad de lo que es nuestra Lima barroca y de lo que es nuestra Lima milenaria. O sea que todas, todas las líneas que se terminarán en el 2018 llegan y cruzan esas zonas. Desde el túnel debajo del RIMAC, vía de habitamiento, todas, todas. Así que ese es el sitio, porque no podemos olvidarnos de que Lima tiene el Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad más grande de América Latina. Yo ya no estaré en Lima como alcaldesa, pero voy a estar comprometida todas las 250 semanas porque me han ganado el corazón estos Juegos y el Deporte. Y usted.